Bueno, en modo verano también está Frecuencia 12 como también lo está el Centro Provincial del Libro y qué gusto recibir a esta hora a Darlene García, especialista en comunicación del Centro Provincial del Libro. Darlene, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, Giselle, buenas tardes. ¿Cuáles son esas opciones que nos reserva el Centro del Libro? Desde el Centro Provincial del Libro estaremos llegando en este verano a todos los municipios de la provincia con nuestras cruzadas literarias, donde participarán diversos escritores tanto de la zona de la costa como de la zona de Bayamón. Qué bien. Entonces, ¿cuáles serían los escenarios principales donde se estarían desarrollando las actividades previstas por ustedes? Sí, cada miércoles vamos a estar realizando, vamos a llegar a los municipios y a las comunidades. Con nuestros escritores tendrán recitales de poesía, lecturas también, y los viernes estaremos llegando a las comunidades de Pedro Pompa, El Dátil, con diversos escritores también, con presentaciones de libros y actividades para los niños. Y en esas cruzadas literarias, Darlene, ¿pudieras darnos un adelanto de quiénes serían esos escritores que están invitados? Sí, del Movimiento Poético van a estar participando varios escritores de la zona de la costa, como decía, Gustavo Ramírez, Ángel Pascual Arramendi, Juan Manuel Alcina, entre otros escritores. Y de aquí del municipio de Bayamo, Abel Guerrero Castro, Omar Parada, que por cierto, aprovecho para extender una felicitación hoy su cumpleaños. Omar Parada, pues entonces, Omar, felicidades desde esta revista, y bueno, sabemos que es intensa la labor de Omar Parada, tanto como escritor, como promotor de salud, y para él, nuestros mejores deseos. ¿Algo más, Darlene? Sí, el espacio de los sábados, el libro en cubanía, a las 8 de la noche, todos los sábados en la librería Ateneo, se están realizando lecturas de poesía en esta ocasión de verano. Qué bueno. Entonces, esperemos que se desarrollen con éxitos todas estas actividades, estos planes que tiene el Centro Provincial del Libro, que se suma a estas actividades veranieras. Muchísimas gracias por tu presencia. Nosotros vamos a continuar. Hacemos una pausa y estamos de vuelta.